El momento del lavado del cabello puede ser extraordinariamente terapéutico en muchos sentidos, desinfectantes, revitalizantes, que afecten al crecimiento y nos combatan la caída. Si nos lavamos el cabello con shampoos naturales, sin duda nos afectarán también al crecimiento del cabello, a su espesor y a la caída. En ocasiones anteriores yo ya los usé y me creció mucho el cabello, y a ustedes también les encantó como pueden leer aquí. ¿Cómo prepararlos? Pues es muy sencillo, aquí les dejo esta guía fácil. El primero es el famoso champú de café y canela. Necesitaremos dos cucharadas de café con cafeína, tiene que ser con cafeína ya que es la responsable de estimular el crecimiento del cabello, más una cucharada de canela molida, que también hace el mismo efecto. Luego pondremos un poco de agua, alrededor de media taza. Y finalmente pondremos de 3 a 4 cucharadas de champú, mejor si es un ecológico, sin siliconas ni parabenos. Revolveremos todo bien. Luego lo pasaremos por un colador y llenaremos el envase. Y listo, así de fácil ya tendremos este champú de crecimiento natural. Para el segundo champú necesitaremos huevo y miel de abejas. Pondremos el huevo y la yema en un recipiente y luego añadiremos la miel. Este agente es un champú nutritivo y espesante del cabello. Le añadiremos como base a cosa una infusión de hierbas que podrían ser de romero, ortiga o varias otras. Y las 4 cucharadas de champú neutro. Y por último haremos un champú de avena. Este tratamiento es buenísimo para el crecimiento del cabello y para hidratarlo y darle suavidad. En un recipiente pondremos agua e iremos añadiendo unas 3 a 4 cucharadas de avena. Si es integral tiene más nutrientes. Lo iremos revolviendo y cuando comience a hacer burbujas ya lo podremos apagar y colaremos la avena, quedándonos con una especie de leche. Y lo dejaremos enfriar. Finalmente solo agregaremos las 4 cucharadas de champú y revolveremos todo bien. ¿Y ustedes con cuál de estos 3 champú se quedan? Sin duda les ayudará a tener un cabello hermoso y largo. Y también sin caída, así que no esperen más a hacerlos. Yo voy combinando cada día uno diferente. Suscríbanse a la comunidad del cabello largo y a mis 4 canales. Proyecto Rapunzel, donde ya hoy pueden ver un nuevo vídeo, amarás a tus rizos y belleza natural con Luli. Comenten, compartan, like si les gustó y magia de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!